Hola, soy Gemma Bond. Mi nombre es Ina Kuklazada, soy argentino. Fue nacida y nacida en Inglaterra. Y vine a trabajar para este nuevo programa. Estoy aquí en Uruguay para crear un nuevo ballet. En el cual estoy trabajando con toda la compañía y con la música hermosa de Astor Piazzolla. El nuevo trabajo es inspirado por la música, que es Tchaikovsky's Seasons. No estaríamos usando todo el año. Hemos elegido cinco movimientos de la pieza para crear seis secciones de trabajo. En esta obra van a haber dos hemisferios. Uno que tiene que ver con el sur, que es quien les habla. Y Gemma Bond va a estar interpretando al norte. Para los bailarines también es complejo. No están tan divididos como nosotros, porque prácticamente son los mismos. O sea, que ellos forman parte de los dos hemisferios. Tchaikovsky y ballet realmente se van juntos. Hay tantos bailarines. El Nutcracker, el Swan Lake, que vemos todos los días, que nos conectamos. Así que elegimos esta música. Escuché mucho tiempo y un rato largo todo lo que tenía que ver con la historia de Astor, con lo que significaba las cuatro estaciones. Pero la idea era plantear como si el escenario fuera la ciudad vieja. El escenario está totalmente despojado. La arquitectura en sí misma de lo que es el escenario forma parte de la realidad. Esta será mi primera vez usando música Tchaikovsky. Así que estoy muy emocionada. La inspiración para esta pieza es la música y los meses que hemos elegido. Para mí, siempre la música es lo primero. Yo no sé si los compositores están tan considerados realmente como lo que son. Los arreglos están hechos por el conjunto nacional de música de cámara y son ellos mismos los que van a estar arriba del escenario. O sea, que es algo también donde converge la música con la coreografía, la danza y, bueno, con todo lo que esto tiene. Yo he usado diferentes poemas y literatura sobre cada mes para crear el movimiento. Tiene una calidad muy humana. Hay una esposa secreta que no quiere ser visto. Hay una esposa que se rompe. Hay una esposa que se rompe. Hay una esposa que está muy joven y energética. Y todo el mundo alrededor de ellos, el rato que está alrededor de ellos. Es más cómodo para el público sentarse a ver algo que ya conocen. El arriesgarse a vivir una experiencia nueva, de eso se trata el teatro para mí. La posibilidad de ser distinto, de ser otro. Y por primera vez también es mucho más, a mí forma de sentir, mucho más excitante. Para mí, nuevos trabajos son esenciales para una carrera de danza. La carrera de danza es maravillosa. Es maravillosa para ver a Swan Lake y Nutcracker. Es maravillosa. Pero, como un danza, a conseguir crear algo para ti mismo, cuando nadie ha hecho estos pasos antes, es magia. Cuando estás viendo nuevos obras, estás viendo el danza explorar algo para la primera vez. No es una esposa que están poniendo, que ha sido worn 100 veces. Es completamente theirs. Y ves esta magia en los nuevos trabajos. Todo el mundo que tenga la posibilidad de venir, no se lo pierda, porque es un acto que se da aquí y ahora. Y, bueno, depende de muchas situaciones como para que se pueda volver a vivir.